Saludos señores, estilo cebriano Amigos les vamos a preparar una lingüita estilo cebriano Miren, tenemos un ajo, hojas de laurel, media cucharadita de pimienta Son dos ajos, hojas de laurel y sal al gusto, miren Vamos a poner aquí en la ollita Cortada así, miren, para que se cocine bien, cocinadita Y vamos a echarle todo, miren Y la vamos a dejar que se cuesta por dos horas y media De dos horas y media a tres Vamos a hacer una salsita verde para las taquitos de lengua, miren Tres serranitos, un jalapeño, dos chilitos de árbol Un pedazo de cebolla, dos, cuatro, seis tomatillos Y dos ajitos Los vamos a poner para que se hacen bien los alitos Así están quedando nuestros chilitos, miren Ya cuando estén cocinaditos los vamos a poner aquí Para molerlos Miren, ahí los están cuidando bien Que no se les quemen, ok Así quedó Para nuestro chilito verde, miren Bien asadito El tomatillo Jalapeñito Todo lo vamos a echar aquí, miren Todo va a caber, el ajo, la cebolla Así nomás quedó Bien molidito todo, miren Así nomás Para que se lo avienten En vez de agua Vamos a echar poquita cerveza, miren Así nomás Un poquito más Ahí está Vamos a echar un poquito de sal Vamos para adentro Sal al gusto, señores Miren Un poquito de cilantro Bien apachuradito ¿Qué pasó, mamá? Ahora sí lo vamos a Aquí Dicen Aquí tengo Lo voy a echar en el mocajete Pero van a decir Que por qué no lo molé allí Así va a quedar, señores Miren Ya nomás lo prueban Y va a quedar bien riquísimo Miren Como si fuera el mocajete Ahí está Para los taquitos de lengua, miren Ahí está Ahí se lo enseñamos Así quedó nuestra salsita, miren Cebollita Cibantrito Está bien rica esta salsita Miren lo más Bien rica quedó Ahorita que nos la vamos a aventar Con La lengüita Ok Vamos a pelar la lengua, miren Así se pela, miren Ok Tienen que tener paciencia Esta está caliente Por eso es que Se dejen enfriar Para que no se quemen Pero miren Este ya está Ahora les vamos a enseñar Los taquitos Miren Ahí está Ahí nomás Para que miren La pueden acompañar Con frijolitos de loya Con lo que ustedes quieran Ahí, miren Arrocito A un lado Aquí voy a echar mi salsita Especial, miren Y así quedaron Los taquitos de lengua Estilo severiano Para que los vean Vamos a probarlos También ricos Gracias y bendiciones a todos Cuídense mucho Y así quedaron Bien sabroso Bien ricos Bien ricos Bien ricos Bien ricos Y así quedaron Bien ricos Bien ricos